¿Cuál es el vino blanco para seguir con este lote? Bueno, vamos allá. Bueno, pues tiene un color así dorado suave con un reflejo verdoso. Tiene una idea de buena intensidad. Puntito floral al principio. Se aparecen las notas más serias, más herbáceas del árbol aliño. Un punto goloso al final, que es lo que sobre todo esta añada nos ha sorprendido. Casi un puntito de hidrocarburos. Nos llamó la atención ya en Cata de Cielas cuando lo probamos. Tiene un puntito de hidrocarburos muy chulo. Nos gustan así los aromas estos un poquito petrolíferos. En boca, sobre todo nos sorprende la acidez. Tiene muy buena acidez de corte cítrica, pero a la vez tiene buen cuerpo. Tiene todo muy redondo en boca. Tiene ese puntito de trasflores, ese puntito herbáceo. Y luego la acidez cítrica que recoge todo. Es un vino muy bien vertebrado con una estructura muy buena y nos gusta mucho. Gracias por ver el video.